Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Así, primero acá, 1 por 9, 9, baja el más, ahora 2 por 7, 14, y ahora los de abajo, 2 por 9, 18. Arriba 9 más 14 sería 23, abajo 18. ¿Esta fracción se podrá simplificar? No, porque no se dividen entre un mismo número. Por ejemplo, 18 se podría dividir entre 2 o entre 3, pero 23 no se puede entre ninguno de esos números, por eso termina ahí, 23 dieciochoavos.